Pasa de obra negra a obra blanca, en un solo paso, con el aplanado de Uniblock, el aplanado más simple del mercado. Corrige desplomes de hasta 4 centímetros y logra reducir los procesos aumentando la productividad en tu construcción y mejorando la rentabilidad de tu obra utilizando un solo producto, el aplanado Uniblock, con su fórmula premezclada que hace del zarpeo un proceso práctico, hecho para profesionales que van más allá. Es momento de disminuir desperdicios y optimizar tu inventario con Uniblock, tu aliado perfecto en la construcción.